¡Hola amigos de YouTube! Soy yo, Mariliporyslamoshendasi y hoy os traigo un vídeo, la verdad es que es bastante entretenido y divertido. Este challenge consiste en que yo tengo en estos papeles, como disfraces o así, que tengo que hacer con cosas que yo me invente, o sea que las tengo que como en medio fabricar yo y tengo que vestir a 3 LPS en menos de 5 minutos. Voy a escoger a esta perrita, a este perrito y a este perrito. Así que pues vamos a empezar. Vamos a empezar cogiendo los papelitos para cada LPS. Yo primero voy a escoger para esta perrita. A ver cuál nos toca para ella y va a ser... ¡Un hada! ¡Bien! Lo dejamos ahí. Ahora para este perrito. Y va a ser... ¡Un caballero! Y ahora para este otro perrito. Va a ser... ¡Una princesa! Pues vamos a vestirle de princesa a este perrito. Así que pongo el temporizador de 5 minutos y comenzamos. ¡Comenzamos! Voy a empezar por ella de hada, así que le voy a intentar hacer un disfraz de hada con papel. Así que pues nada, vamos a empezar, ¿no? Vale, aquí quise hacer como unas alas que les voy a pegar y pues una coronita de flores, así que voy a pintarlo un poco y a recortarlo. Ahora voy a darle unos detallitos en dorado a las flores. Así, más lindo queda. Está bien. Y yo creo que así está bastante lindo. Ahora voy a darle detallitos a las alas y ya está. No sé, yo creo que le puedo pintar así como esto. No sé, algo así. Tiene que ser muy rápido porque ya voy perdiendo bastante tiempo. Bueno, ahora ya. A recortarlo. Estoy perdiendo mucho tiempo. Y listo. Ya tengo una. Ahora vamos con esta. Y listo. Con este disfraz me demoré más de la mitad. Con este disfraz me he demorado más de la mitad del tiempo, así que con los demás tengo que correr. Ahora voy a iniciar el de caballero. Primero quiero hacerle como una especie de escudo, aunque no sé muy bien cómo se lo voy a hacer. Supongo que algo así. O más pequeño igual. Sí, yo creo que algo así. Y pues ahora le doy detallitos y listo. Vale, este ya tan solo falta recortarlo. Y también le voy a crear como una especie de espadita de papel. A ver cómo se lo hago. Yo creo que algo así. Y la terminación, pues no sé, algo así puede ser. Y luego así. Sí, así está bastante bien yo creo. Ahora la coloreo de plateado. Le doy un poquito de detalle. Rápido, rápido. Y pues al final no ha quedado nada mal, la verdad. Es bastante realista. Le puedo dar detalles en el mango para que os quede mejor. Y ahora solo me queda recortar. Y este también solo faltaría pegárselo. Ahora vamos con este perrito. Vamos a ponerle el de princesa. Le quiero hacer una coronita. Así. Y ahora le doy detalles. Le quiero hacer como una varita mágica, así que voy a intentar hacer así. Y una estrella. Vale, la estrella no me ha quedado tan bien, pero es que no tengo más tiempo. Lo siento chicos. Ahora voy a colorearlo de amarillo, todo muy bien. Listo. Ahora también le quiero dar unos detalles en dorado. Por ejemplo, aquí en la corona le voy a dar así, detalles. Este amarillo que le he dado es como un fosorito. Y a la estrellita puedes colorearla de dorado también, así. Y queda muy chulo. No sé si podéis apreciar. Mirad, ahí lo podéis apreciar que tiene como pipina. Y bueno, ahora a recortarlo y a ponérselo. Ya tenemos la corona. Ahora solo falta recortar esto. Y listo. No me da tiempo a recortarlo mejor, así que ya vamos a ponérselo a los tres. Pegárselo todo con papel de este adhesivo o celo, como le quieran llamar. Vale, este ya está. Se le cae un poco el ala, pero ahí se pega y la coronita. Este ya está. Y listo. Me sobraron 44 segundos. Y así está. La verdad es que no me han quedado nada mal para hacerlos en 5 minutos. Bueno, menos de 5 minutos. Y personalmente el que más me gusta a mí... Bueno, me gustan todos, la verdad, porque cada uno tiene su cosa y pues no está nada malo. Díganme en los comentarios cuál ha sido su favorito y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. 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 Bye.